Hola amigos, ¿cómo están? Te la quité. Estamos muy emocionados, ¿verdad Chuy? Así es, en el segundo día de actividades en Expomoto, uno de los eventos de motociclismo más importantes aquí en México y pues súper contentos aquí en el stand de Itálica, en este segundo día de actividades. ¿Qué tal te la estás pasando? La estoy pasando súper bien, llegamos desde súper temprano para tenerlo todo listo y poner en orden todas las sorpresas que les vamos a compartir. Es viernes y no se lo pierdan, por favor, vamos a estar sábado y domingo también aquí en el stand de Itálica. Muchas gracias por invitarme, Chuy, me la estoy pasando súper bien. No, hombre, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido un eventazo, ha estado súper bueno, todas las dinámicas que tenemos por acá. Para todos los amigos que nos quieran acompañar, pues estamos aquí desde puertas abiertas desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Entonces, para que se vengan aquí al World Trade Center, vamos a estar todavía, pues todo el día de hoy, mañana sábado, el domingo, para que se dé una vueltecita por acá. Vean todas nuestras, toda nuestra exhibición, donde traemos modelos de casi todas las categorías. No, no de casi todas, de todas las categorías. De todas, porque además este evento puede ser su primera experiencia de una expo de motos y va a ser lo mejor. Ayer estuvimos platicando sobre lo básico para poder elegir una moto. Así es, así es, ayer estuvimos hablando... No sé si de los modelos que tienen y si es su primera moto, pero, ¿saben qué? Se me olvidó decirles una cosa. Que yo creo que todas esas motos también las pueden customizar. O sea, si ustedes tienen algún proyecto interesante por ahí, le pueden meter creatividad y seguramente lo van a hacer increíble. Pero hay algo más importante que eso, Chuy. Y es el equipo de seguridad. Sí, ahora sí que sin este... Globito no hay fiesta. Sin equipo de seguridad no hay rodada. Sin equipo de seguridad no hay rodada, así es. Tú, Abril, ¿cuántos años tienes tú manejando moto? Solo poquitos, como siete. Siete. ¿Y tú? Yo por ahí de unos 15, 17 años más o menos. Chuy, ya eres un pro. Más bien, y creo que ya estoy grande. Estoy más grande. Y pues algo fundamental que siempre es para cualquier rodada, para cualquier trayecto, sin importar lo lejos o lo cercano que vayas. Exactamente. Hay cosas indispensables y por eso queremos platicar acerca del equipo mínimo para salir a rodar. O sea, básico que si está tan cerca como para ir caminando, entonces no te lleves la moto. Porque luego por eso no se pone en el casco. Porque es aquí a la vuelta. Y es que... No se trata de aquí a allá, o sea, ni de aquí a otro estado. Siempre. Siempre hay que traer el equipo de seguridad bien puesto. Y por ejemplo, uno de los básicos está, claro... El casco siempre, el número uno. El casco. El casco es súper indispensable para cualquier trayecto. No importa qué tan cerca vayas, siempre hay que ponerse el casco y hay que ponérselo bien. Por ejemplo, la talla, ¿no? La talla y el estilo. También tienen que saber que hay muchos estilos de cascos. Cascos abiertos, cerrados, integrales. Y todos ellos deben tener una certificación al menos. Así es. Para asegurar, pues, que en el momento de un impacto puedan reaccionar como lo mejor esperamos. Sí, para darle mayor seguridad a todos tus trayectos. Siempre un casco certificado. Y, pues digo, también que vaya acorde a tu estilo, ¿no? Por supuesto. Como lo mencionas, todos estos diseños que hay. Otro de los puntos, guantes. Guantes. Los guantes son súper, súper importantes porque, amigos, si ustedes caen, lo primero que pone uno cuando se caen son las manos. Y lastimarse ahí está muy, muy feo. Entonces, no lo dejen para luego. A veces pareciera que no importa tanto, pero la verdad es que es de los requisitos mínimos, indispensables para rodar seguros. Sí, además, justo con los guantes, a la hora de ir avanzando, el guante te ayuda mucho para el clima. Por ejemplo, cuando ruedas en un clima frío, ¿qué tal? O sea, si no traes guantes, no, o sea, la mano se te entume, ¿no? Además de que así como existen tipos de cascos, también existen tipos de guantes. Los guantecitos que son para el calor, por ejemplo, cuando uno se va a rodar por las costas de México. O cuando hace mucho frío, cuando sales por aquí, por Toluca, ¿qué tal? Entonces, también por ahí tienes muchas opciones para elegir tus guantes. Así es. En el caso aquí en Itálica, pues puedes encontrar guantes que permitan una buena ventilación. Si tus recorridos, pues son por climas muy calientes. También hay unos guantes, por ahí hay un modelo que está muy bonito. Tiene así como un diseño clásico, así todo negrito. Bueno, ese es un tipo de guante más cerrado. Todos estos los pueden ver aquí en el stand de Itálica, en Expomoto. Por lo tanto, estamos aquí en la sección de accesorios y refacciones. Entonces, pues seguro aquí los pueden encontrar. Y oye, nos hace falta también otro, las chamarras. La chamarra es de, así tan importante como el casco, la chamarra debe ser. Sí con protecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Súper sí con protecciones. Sí, que traiga las protecciones. Exactamente, que son las básicas en los hombros, en los codos y en la espalda. Y también, también hay tipos de chamarras que permiten más ventilación que otras. Exactamente. Hay unas que vienen en esta parte delantera que tienen un tipo de mesh. Ajá. Para que cuando avances tengas mayor ventilación. Y hay otras que tienes la misma tela, la misma tela que recorre desde el brazo hasta el pecho. Así es. Para, para darte mayor, mayor protección ante el clima. Por ejemplo, en un clima frío. En el clima y eso es en el menor de los casos. Porque si tú llegas a tener un accidente y traes tu chamarra puesta. Todos tus, pues toda la seguridad que te ofrece te va a salvar de lesiones realmente grandes y feas. Oye, y sorpresota. Aquí, aquí en Expomoto, en nuestro stand, en el stand de Itálica. En la sección de accesorios y refacciones. Tenemos sorpresotas para todos los amigos que nos quieran acompañar por acá. Porque van a poder encontrar cascos de todos los tipos. Van a poder encontrar guantes. Van a poder encontrar chamarras. Y además van a poder encontrar muchos accesorios más. Bandanas, balaclavas, maleteros. Pues todo, todo para que no te falte nada para que te vayas a rodar. Ya sea cerca o lejos. Oye, Chuy, las botas también. Utiliza calzado de seguridad para cuando vayas a rodar. Algo que no se resbale. Algo que proteja tu tobillo. Y que te dé tracción sobre todo. Exacto, antiderrapante. Ajá, porque así súper, súper no. Pues unas chanclas, ¿no? No, ni tenis. Algo que no te permita buena tracción. Ese no. Una botita, un calzado cerrado. Ese está mucho mejor. Oye, y pues para todos los que quieran venir para acá adquirir, este, estrenar un casco, algún accesorio, va a haber descuentos. O más bien, están los descuentos desde ayer en accesorios de hasta 35% de descuento. Así que, para que vengan y estrenen equipo. Oye, ¿sabes qué? Hay que decirle a nuestros amigos, ¿dónde está el World Trade Center? Está en el centro de la ciudad, por favor. Está súper fácil de llegar. Acá hay estacionamiento. No hay pierde. No hay pretexto. Y además, pueden hacer pruebas de manejo. O sea, hay mil razones por las que ustedes tienen que estar acá acompañándonos. Y no se pueden perder esta gran experiencia que está haciendo el stand de Itálica en esta edición, después de dos años de larga espera de Expo Moto. Y aquí estamos y aquí vamos a estar. Vamos a tener más transmisiones durante todo el día. Al rato, ayer que nos preguntaban mucho sobre lanzamientos. Y esto hoy les tenemos preparadas muchas sorpresas referentes a lanzamientos. Así que, no se despeguen. Estén muy al pendiente. Pasen a saludar. Así es, vengan y pues lo que decíamos, ¿no? Aquí están los accesorios con descuento especial hasta 35% de descuento. Y refacciones también tienen hasta 25% de descuento en refacciones. Oye, hay que mencionar que también es súper importante para la seguridad darle el mantenimiento adecuado a tu moto. Claro, una moto bien cuidada es una moto segura. Y con Itálica pues tienes más de 950 centros a lo largo de todo el territorio nacional. Para que te acerques al centro de servicio más cercano. Solamente entra a www.italica.mx y vas a encontrar tu centro de servicio más cercano. Así es, Chuy. Pues a mí no se me ocurre otra duda más. Pero si ustedes sí, mándenlo por favor a las redes oficiales de Itálica que son... Es Itálica Oficial. Itálica Oficial en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Síganos, estén muy pendientes de todo lo que vamos a tener. Y escríbanos qué más quieren que platiquemos, que hablemos. Ahora, si existen dudas para Itálica Racing, también lo pueden hacer a través de las redes sociales, enviando un mensaje y agendando su primer día de entrenamiento para ser un piloto profesional. Así es, pues amigos, por el momento nos despedimos. Nos vemos en un ratito. Vamos a seguir teniendo más transmisiones durante el día. ¡Chao! ¡Nos vemos en un ratito! ¡Gracias!